Hoy estamos en Teledeporte para ver las mejores imágenes que nos dejó un fin de semana único de Atletismo Paralímpico, la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, la Federación Española de Deportes para Ciegos, la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Intelectual y la Federación Española de Deportes para Sordos, junto a la Asociación de Comerciantes de Basauri, el Ayuntamiento de Basauri y el Club de Atletismo Adaptado Javi Conde convocaron el Campeonato de España Absoluto por Clubes de Atletismo 2023 y la XXIII edición del Campeonato de España de Atletismo para Sordos. En esta ocasión, y coincidiendo con las bodas de plata del mítin que lleva celebrándose ininterrumpidamente desde 1998, también acogió la celebración del Campeonato de España de Clubes Paralímpicos. Esta competición está incluida en el Calendario Internacional de Atletismo del Comité Paralímpico Internacional y contó con la presencia de cerca de 300 atletas pertenecientes a casi 90 clubes. Entre las múltiples pruebas que pudimos disfrutar en dos días de apasionante competición, la prueba de 5.000 metros, el memorial Joseba Larrinaga, destacó en su décima edición y contó una vez más con los fondistas más destacados del país. Los mejores atletas femenino y masculino de cada una de las cinco discapacidades recibieron un año más el reconocimiento por parte de la organización. Además, contamos con la presencia de atletas con síndrome de Down. Asimismo, este año desde la organización se han concedido los chipis de honor a las siguientes personas e instituciones por su labor de difusión y mejora de las condiciones del deporte paralímpico. El Comité Paralímpico Español, Isabel Hurtado, seleccionadora española de parálisis cerebral, Julio Santo Domingo, entrenador de la dirección territorial de la ONCE, Mari Carmen Paredes y Lorenzo Sánchez, atleta paralímpico y su guía, dos maratonianos catalanes que han competido en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y Tokio 2020. Todos ellos son un verdadero ejemplo por su esfuerzo, perseverancia y lucha diaria necesaria para conseguir los objetivos que han logrado a lo largo de estos años. Este es un campeonato de máximo nivel, que para eso están entrenando los deportistas día a día y este es el examen final. Nos marcamos los mismos objetivos, el mejorar día a día, ser más competitivos y llegar a los campeonatos de España, que es nuestra prueba principal dentro de nuestro país. Y de ahí a cada uno con unos objetivos que puedan ser un mundial o hacer las mínimas de cara a los Juegos Paralímpicos de 2024. Hemos estado viviendo unos años de muy buenos atletas por generación espontánea y ahora todo ello muy bien organizado por el Comité Paralímpico Español y las cinco federaciones y yo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno, los deportistas tienen buenas ayudas, buenas condiciones para entrenar y yo creo que vamos a volver a coger la misma línea que teníamos años atrás. Pues es algo muy especial porque el Mítin, o sea, parte del campeonato de España es Mítin de Basauri, que es yo creo que de los mayores ejemplos de integración de discapacidad en el deporte y siempre es una fecha especial. He logrado establecer un nuevo récord de España en peso F41 de 8'39 metros. Son muy importantes para nosotros estas competiciones, el Mítin de Basauri en su 25ª edición. Es muy importante para nosotros el poder tener esta competición. Este año ha sido con un tiempo fenomenal y para nosotros ya es costumbre venir aquí a este campeonato que, bueno, siendo campeonato de España con doble razón para estar aquí, pero el encuentro de todos los atletas con discapacidad en acontecimientos de esta relevancia es muy importante para que todos los chavales disfruten, aprendan y puedan conseguir sus mejores marcas. Todas las competiciones me motivan y sobre todo si es un campeonato de España, al final compites con tus rivales, con las que compites a nivel internacional, a pesar de que somos del mismo país, pero estos campeonatos motivan mucho en ese sentido. Todo se puede si con el trabajo, sacrificio y la constancia se puede llegar a donde uno quiera. Supone una grata felicidad poder estar compitiendo en un campeonato de España bastante bien y ver a muchos colegas, amigos, competir, pasárnoslo bien aquí con Jorge, conocer el mundo. Está bien, la verdad. Yo vendría más veces y hay que ir reventando. Da igual que sea la longe en el 4 o lo que nos pongan. Yo creo que los valores que se trabajan en este tipo de campeonatos son sobre todo el esfuerzo, sobre todo la superación personal y el tener unos objetivos por los que luchar. Sobre todo en una formación como deportistas y como personas en la vida. Es un deporte duro porque es un deporte individual en muchas de las disciplinas, pero muy gratificante cuando se consiguen los objetivos personales a corto o a largo plazo. Sin duda, esta XXV edición fue puro espectáculo y demuestra que el deporte paralímpico sigue creciendo por toda la geografía española. ¡Gracias!